El cielo resplandece a mi alrededor, volar, destellos brillan en las nubes sin fin. Con libertad puedes gustar hoy el cielo azul, el cielo azul que está, furia un golpe de fronte en ti. Como si un bollar hiciera una adicción, derrite un gran glacial, podrás ver de cerca un gran dragón. El cielo resplandece a mi alrededor, volar, destellos brillan en las nubes sin fin. El cielo resplandece a mi alrededor, volar, destellos brillan en las nubes sin fin. El cielo resplandece a mi alrededor, volar, destellos brillan en las nubes sin fin. No importa lo que suceda, solo te deje el día de hoy. ¡Gracias!